En realidad la violencia de género ha acontecido o acontece a lo largo de la historia. Quizás lo que nos está sucediendo actualmente es que se comienza a visibilizar mucho más que las personas, justamente por la accesibilidad que tienen a los medios de comunicación, muestran más, se comunican, denuncian, comentan los hechos y en los casos que vos nombrabas, en el caso de este video, lo filmaron. Entonces nosotros tenemos acceso a esta situación y quizás en función de eso se puede activar los medios como para ver si esta persona está protegida o qué es lo que necesita en ese momento como para obtener las medidas de protección contra este agresor. Pero es cierto, Valeria, que en muchos casos no llegan nunca a los medios, se denuncian y otros ni siquiera se denuncian, ¿no es cierto? Exactamente, hay diferentes tipos de situaciones. Muchas veces las personas solamente piden asesoramiento y no llegan a radicar la denuncia. Otras veces radican la denuncia y no continúan con el proceso judicial, no llegan a obtener las medidas cautelares. Otras y muchos más casos son los que no conocen cuáles son los derechos que tienen digamos estas mujeres, estos niños, estos ancianos, no conocen los derechos que tienen independientemente de que nosotros tenemos los derechos adquiridos desde que nacemos. La perspectiva de género lo que pretende justamente es poder luchar para el reconocimiento de estos derechos. Decías recién los mecanismos que hay, por ejemplo, de restricción de acercamiento y demás. Bueno, nada es perfecto, por supuesto, ¿no? Pero ¿son efectivos? ¿Sirven? ¿Ayudan para evitar que el agresor se acerque a la víctima? En la mayoría de los casos sí y en otros no, y a veces depende de las características del agresor. Muchas veces depende de eso, ¿sí? Que es una, por ahí, digamos, se trata de una persona que no tiene límites, entonces justamente, digamos, va a incumplir esta medida, esta orden judicial otorgada por el juez que va a ser o una prohibición de acercamiento que no se pueda acercar, digamos, a esta persona, a esta mujer, a este niño, a este anciano o anciana, a dónde circula, a dónde trabaja, o una exclusión del hogar, digamos. Gente que no tiene miedo de ir a la cárcel, dice. Bueno, podría ser, digamos, desde ese punto de vista, digamos. Tiene que ver con ciertas características de la persona, ¿no? Nosotros sabemos que la violencia de género se da en todos los ámbitos sociales, que no es exclusivo de un solo estrato social, ¿sí? Que acontece en todos los ámbitos y que este agresor tiene ciertas características, ¿sí? Como una necesidad de dominar a los hijos, a la mujer, ¿sí? Muchas veces tiene una doble fachada socialmente, digamos, una persona que los demás, el contexto, no creen que es violento y sin embargo dentro de la casa es sumamente violento. Los celos, ¿sí? Aparece mucho. Esta capacidad de manipular emocionalmente al otro, digamos, tiene ciertas características que, digamos, como familia, como entorno, digamos, muchas veces otra de las características justamente es el aislamiento, ¿sí? Aísla a esta mujer, a estos hijos del contexto familiar, de lo que nosotros denominamos redes familiares, que son muy importantes para, digamos, detectar esta violencia y que esta persona no se sienta sola, ¿sí? Porque muchas veces, estando acompañada, se siente sola. ¿Los casos se dan mayormente en qué edades? En todas las edades, desde el noviazgo. Desde el noviazgo. Por eso nosotros consideramos que hay que hacer mucha difusión, campañas, digamos, sobre la violencia en el noviazgo, porque es cuando se comienza a detectar. Quizás cuando uno trabaja con víctimas, cuando conversa con ellas, se da cuenta y también nuestro objetivo es poder hacer lo posible para que esta persona reconozca que la violencia no es en ese momento únicamente, que ya se viene dando anteriormente, ¿sí? Los celos, el decirle cómo se viste, cómo no. O sea, arranca con eso, la violencia en el noviazgo, con los celos, por ejemplo. Con los celos, como también con el dominio sobre el cuerpo del otro, con respecto a cómo vestirse, con quien, digamos, quizás la conoce o lo conoce con un grupo de amigos y después le restringe, digamos, el vínculo con estas personas, ¿sí? Le dice cómo tiene que vestirse, ponerse esto, lo otro. Y uno cuando trabaja con adolescentes también trata, digamos, de trabajar no solamente con ellas, sino con ellos, ¿sí? Porque, digamos, el patriarcado nos atraviesa a todos y, digamos, dentro de las familias muchas veces se reproduce. Somos muchas veces, nosotras las mujeres las que reproducimos estas cuestiones del patriarcado. Por eso, digamos, hay que comenzar a desestructurar esto, ¿sí? Pensar, reflexionar desde pequeños, ¿no? Ahora, esto que decías, Valeria, la situación comienza ya desde el noviazgo con manifestaciones de celos, después va creciendo, ¿no? Por supuesto, se va incrementando, se va incrementando. Cuando no hay un límite ahí va creciendo. Exactamente, sí, 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 por supuesto. Comienza con esto, la persona accede, digamos, la otra parte accede, digamos, después comienza con, como te dije anteriormente, restringir los vínculos, las redes. Alejarla de la familia. Alejarla de la familia, sí. De la familia y de los amigos, ¿sí? Porque a veces pensá en una persona o una chica que viene del interior y que se conoce con alguien acá, ¿no? Que acá en nuestra ciudad tenemos muchas universidades, ¿no? Entonces, tampoco tiene redes, tampoco tiene gente con quien estar, si corta los vínculos con los amigos, ¿no? Con los amigos, con las amigas, con los conocidos. Está sola, ¿sí? Entonces tiene más posibilidad de, digamos, de que la otra persona la domine, ¿no? ¿Qué recomendación, si viene alguna chica que está sufriendo ese tipo de situación, ¿qué recomendación desde la psicología se puede dar? ¿Cortar con la relación ya en ese momento que no siga avanzando la cosa? ¿O hay expectativas de que, en este caso, el agresor pueda cambiar? Somos muy, uno es muy respetuoso con el deseo del otro, con lo que quiere hacer el otro, ¿sí? Se le da todas las opciones de lo que puede hacer, ¿sí? Se le explica, digamos, que muchas veces, y teniendo en cuenta las características de la persona, quizás esta persona no va a modificar su conducta, excepto que quiera. Digamos, desde la psicología sabemos que cuando uno considera que hay una situación problemática, tiene que buscar ayuda, ¿sí? Pero tiene que haber un reconocimiento. Yo no te puedo decir a vos, vos tenés que cambiar, a vos te tienen que ayudar, sino hay un reconocimiento de que esa situación es problemática para mí. Entonces, cuando yo reconozco eso, es cuando busco ayuda. Entonces, si esa persona, como vos me decís, la otra parte, en este caso, un agresor, digamos, considera que esta es una situación problemática, va a buscar ayuda, ¿sí? Pero también tenemos que ver el círculo de la violencia, porque tenemos que ver, identificar en qué parte, en qué área, en qué sector del círculo se encuentra, como para pedir ayuda. Quizás está en la etapa de luna de miel. Entonces, hay muchísimas promesas hacia la víctima, que va a cambiar, que esto no va a volver a suceder. Y en esta etapa de luna de miel, ¿sí?, que es después del hecho violento, de la explosión violenta, porque no sé si ustedes saben, aparte nosotros tenemos muchos accesos a saber lo que es el círculo de la violencia, ¿no? Está la etapa de explosión violenta, la etapa de luna de miel, la etapa de tensión. Explícame esto de la luna de miel. Luna de miel, yo tenía entendido que era el momento de mayor cariño, después del comienzo de la relación, del matrimonio. Bueno, en el círculo de la violencia, la etapa de luna de miel, ¿sí?, es la etapa donde aparecen las promesas de cambio. La reconciliación. La reconciliación de que no va a volver a acontecer, digamos, este hecho. Y como son etapas, ¿sí?, estas pueden durar días, meses o años. Muchas veces lo que hacemos como psicólogos es docencia, ¿sí?, es explicarle, digamos, cómo es el círculo de la violencia y en qué etapa podría estar encontrándose esa persona. Pero siempre somos respetuosos con el deseo del otro. Se le explica cuáles son los riesgos, digamos, que puede correr esa persona. Muchas veces hay riesgo de vida y ahí, digamos, no se la abandona, se buscan las redes, se trata de, digamos, de que si no quiere denunciar y su vida corre riesgo, que otra persona sí lo pueda hacer, ¿sí? Porque lo importante es justamente nosotros como psicólogos, cuando, o sea, la ética profesional, ¿sí?, todo lo que nos viene a decir una persona, nosotros éticamente lo podemos difundir, excepto que tenga, digamos, que corra riesgo la vida de esa persona. Claro. ¿Sí? Esa persona o un tercero. Es la única manera en que nosotros podemos romper el silencio, digamos, profesional. ¿Y las denuncias en los casos de violencia de género se pueden hacer de manera anónima, además? Las denuncias, en el caso de violencia física, psicológica o sexual, sí, tiene que hacerlo la víctima. En el caso de que esta persona no la pueda hacer, porque no está preparada en ese momento, porque a veces poder denunciar es un proceso sumamente largo, puede haber hecho terapia muchos años y después se encuentra preparada como para poder ponerlo en palabras, para poder denunciarlo, para pedir medidas de protección. Puede hacerlo, digamos, una persona, un tercero, ¿sí? Nosotros, en mi caso, en los casos donde yo trabajo, el asesoramiento es la denuncia por terceros, ¿sí? Donde se denuncia al agresor por la violencia que ejerce sobre la víctima y, digamos, después se le llama a esta víctima a preguntarle. Si esta persona dice que no, ¿sí? Que no es así, digamos, ahí termina el proceso. Pero si reafirma esta situación, continúa, ¿sí? Ahí puede ser un vecino, puede ser... Puede ser un vecino, puede ser un familiar, ¿sí? Por eso es muy importante no callarse. Nosotros en nuestra provincia contendremos muchas herramientas, como la línea 137, que es un programa nacional que se denomina Víctimas contra las violencias, ¿sí? Porque no es una sola, hay múltiples. También pueden llamar al 911, hay que hacer articulación, digamos, con la línea 137, en el caso que no tenga recursos económicos como para hacer un... para iniciar un proceso psicoterapéutico, tenemos la línea 102, ¿sí? Donde, digamos, toda la familia puede hacer psicoterapia. Tenemos... en algunos CAPS de nuestra provincia se cuentan con psicólogos, también trabajamos articuladamente. Y también el Instituto de Previsión Social tiene un área, ¿sí? Que trabaja con... donde hay psicólogos y trabajadores sociales que trabajan, digamos, con víctimas en el caso que tenga obra social esta persona. Valeria, y en nuestra provincia, ¿hay un lugar donde los agresores que reconocen su problema, que dicen, la verdad que sí, yo soy un violento y quiero cambiar, ¿tienen un sector donde acudir para buscar asesoramiento y ayuda a tratamiento? Yo no estaría, digamos, en conocimiento de esto. Sé que la línea 102 trabaja, digamos, con todo el grupo familiar y también seguramente, digamos, el Instituto de Previsión Social con esta área, digamos, creada, también debe trabajar. Pero en un CAPS, si va una persona que quiere iniciar un proceso, también, digamos, va a ser recibida, o en el hospital, o en el hospital Carrillo, donde hay varios, digamos, lugares donde hay psicólogos a disposición del Estado, ¿no? Pero no es... Casi todos los hospitales tienen un área de salud mental. Un área de salud mental, así es, sí, sí, sí. No necesariamente quiere decir que la persona está con problemas mentales, sino que va a buscar ayuda psicológica. La salud mental, digamos, es un estado de bienestar, digamos, en sentido amplio, físico, psicológico, social, espiritual, si nosotros buscamos eso, ¿no? Nuestro bienestar, digamos, nuestra salud mental. La cuestión se ha difundido mucho en estos últimos años, Valeria. ¿Crees que ayudó eso de la difusión, de que cuando le pasa algo a alguien, antes quedaba ahí, entre los vecinos, un círculo muy chiquito, y ahora, a través de las redes sociales, se conoce en pocos minutos en toda una ciudad, en toda una provincia o en un país. ¿Crees que eso ayudó a bajar un poquito la cantidad de casos de violencia o todavía no? Yo no sabría responderte si ayudó a bajar la cantidad. Sí, como te dije anteriormente, a visibilizar la situación, ¿sí? A que no quede justamente en estos círculos pequeños dentro del ámbito familiar, digamos, o en un vecindario, o en un barrio, sino, digamos, que la gente quizás, por lo menos a través de una llamada, comente la situación, que pueda ser asistida independientemente, que se respeta muchísimo lo que quiere, digamos, esta persona que está sufriendo, ¿sí? Quizás está preparada en ese momento, quizás no, ¿sí? Y eso se respeta sin no asesorarla, siempre asesorándola, digamos, acerca de cuáles son sus derechos. Pero después decide la persona. Siempre, en última instancia, decide la persona, sí. Te quería preguntar también... Excepto que haya niños, ¿sí? Porque, digamos, el interés superior de los niños está sobre todas las cosas y muchas veces, tanto el hombre como la mujer, digamos, no pueden reconocer esta situación, digamos, hay un ambiente violento. Entonces, el interés superior del niño, nosotros como funcionarios públicos, los docentes, los ciudadanos en general, la policía, todos tenemos la obligación de poner en conocimiento la situación de riesgo en que están estos niños, ¿sí? Valeria, ¿es característica también de los hechos de violencia de género que el agresor, bueno, puede ser agresora también, ¿no? Porque sucede en los dos casos, pero más comúnmente el agresor le haga sentir culpable a la víctima de la violencia que está ejerciendo sobre esa persona. Sí, son muchos años de, quizás, digamos, de sometimiento, de manipulación, sí, digamos, de baja autoestima, porque una de las características de una víctima es la baja autoestima, ¿sí? Entonces, sí se siente muchas veces culpable y sobre todo porque cree que no va a poder sola, que no va a poder salir adelante, no sabe cuáles son sus derechos, que puede permanecer en su domicilio, sí, junto a sus hijos, que ese es uno de los derechos que tiene, que sus hijos tienen, como nosotros muchas veces decimos, lo que se denomina la cuota por alimentos, ¿sí? Es un derecho de los hijos, ¿no? Entonces, digamos, exigir esto no es algo que lo estoy haciendo a él o que yo lo estoy exigiendo para mí, como víctima, por ejemplo, sino para los hijos, ¿no? Exacto. Bueno, recordame cuáles son las formas de denunciar los casos de violencia o de pedir ayuda en los casos de violencia, a través del teléfono, a través de asistencia a las comisarías, ¿cómo es? Muy bien. Múltiples formas, ¿sí? Nuestra provincia, como te dije anteriormente, cuenta con una herramienta muy importante que es la línea 137, programa de víctimas contra las violencias, donde cualquier vecino, amigo, conocido, ¿sí?, que esté viendo un hecho de violencia puede comunicarse las 24 horas del día, 365 días del año, porque, digamos, desde que se abrió la línea 137, el 15 de octubre del 2013 nunca más cerró sus puertas, puede acercarse también a la línea 137. Esto no es solo para violencia de pareja, también puede ser los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres, digamos. Exactamente, sí, digamos, es violencia familiar, física, psicológica, sexual, también puede llamar a 911, que hará sus articulaciones, puede acercarse a cualquier comisaría, porque cualquier comisaría, digamos, va a tomar, tiene el deber, digamos, según nuestra ley, digamos, de violencia provincial, tiene el deber de tomar las denuncias. Cuando te dicen andá la comisaría de la mujer, están equivocados ellos, digamos, tienen que tomarte ahí la denuncia. Sí, tienen que tomarte ahí la denuncia. Quizás el proceso se va a hacer un poquito más extenso, porque de ahí la denuncia va a ir a la comisaría de la mujer, y la comisaría de la mujer va a ir al juzgado. Pero, digamos, nuestra ley, digamos, de violencia familiar, nos dice que, digamos, cualquier comisaría debe tomar, digamos, una denuncia. También nosotros en nuestra provincia contamos con la Secretaría de Acceso a la Justicia, que está frente al Palacio de Justicia, digamos, donde está la Secretaría de Violencia. Bueno, entonces, en cualquier comisaría, Comisaría de la Mujer y Línea 137, donde nosotros, como Línea 137, no tomamos denuncias, pero sí, digamos, hacemos toda la orientación, el acompañamiento, digamos, a las víctimas. 911. Son varios lugares donde, digamos, se puede comunicar, digamos, una vecina o una persona que conoce, digamos, una situación de violencia, que pueda pedir orientación, asesoramiento, acompañamiento. Lo que quizás cuenta ahora, nosotros tenemos más comisarías de la mujer en nuestra provincia que no teníamos anteriormente, por lo menos hace unos 5 años atrás. Y cada comisaría de la mujer quizás cuenta ya más con un equipo, digamos, de profesionales, una psicóloga, una trabajadora social. Y eso hace, digamos, que la intervención sea distinta. A veces los municipios también en el área de acción social tienen este tipo de equipos. Sí, nuestra posada, por ahí cuenta, digamos, con la Línea 102, donde también hay personas que pueden asesorar, digamos, y si bien no toman denuncias, pueden orientar, pueden hacer las articulaciones, y van a donde hay psicólogos y trabajadores sociales, donde inician un proceso psicoterapéutico. Tenemos muchos recursos, muchas herramientas, sería eso. Hay que animarse a contarlo. Sí, hay que animarse a contarlo y, bueno, respetar también el tiempo de la persona, cuando está preparada para contarlo, ¿no? Pero cuando hay riesgos, muchas veces nosotros tampoco podemos mirar hacia otro lado, sino que tenemos que comprometernos como ciudadanos, ¿no? El quedarse callado lo único que hace es que la situación vaya creciendo. Sí, 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 se vaya incrementando.